M. Malafé nació ahí en Mineros 23, carnal. Ahí se crea todo esto. De ahí sale todo esto. Mineros 23. ¿Por qué M. Malafé? A ver. ¿Quién te tiene Malafe, chingado? No, 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 para nada. Mi abuelito se llamaba Martín, carnal. Mi papá se llamaba Martín. Y yo me llamo Martín. Y de ahí salió la M. ¿Y la Malafe? Y M. Malafé fue porque antes me latí a improvisar, carnal. La neta nunca fui bueno, pero me latí. Y vino la Mala Rodríguez aquí a México. Y fuimos a verla. Y la Mala dijo, no, a ver, ¿quién se sube? Nos dijeron que los mexicanos son bien chingones para improvisar. ¿Quién se quiere subir? Y pues me dio un chingo de pena, pero yo me quería subir, pero a conocerla. Sí, sí, sí. ¿De fan? Sí, 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 modo fan. Sí, yo todavía ni le daba a la música. O sea, según yo improvisaba, ¿no? Entonces me subí a improvisarle. Y acá le improvisé unas palabras bien bonitas. Y mis valedores me empezaron a cargar acá a pila con lo de El Mala. Por ella. Por La Mala Rodríguez. Y ya la palabrita fe, pues ya nada es para agregarle el fe, pero realmente era El Mala. ¿Qué encontramos en la Colonia Morena? Pues es famosillo por, ya sabes, todo el mundo le dice el barrio Bravo, carnal. ¿Sí? ¿No? Es famoso porque la neta es que es gente bien luchona, carnal. De aquí han salido un chingo de boxeadores. De aquí han salido futbolistas. Es gente que le avienta huevos bien cabrón. La neta también es un lugar de violencia. No lo voy a negar ni voy a mentir. Es un lugar que la neta la gente, pues, es de huevos. La neta aquí se crece con huevos. Aquí se crece sin saberse dejar. Aquí se crece sin aventar la irreversa, sin aventarte para atrás en nada. Entonces, lo mismo hace tiempo yo decía, en el barrio te haces valiente porque te haces valiente. Pero el ser valiente en el barrio es peligroso, carnal. Porque siempre el valiente es el que hace más pendejadas. Esa frase está muy buena, ¿eh? En el barrio te haces valiente porque te haces valiente. Pero ser el valiente es peligroso. Es muy peligroso, carnal. Es muy peligroso porque siempre es la de, pues, ah, no sea puto. O qué, güey, ¿a poco no te vas a mentir? Y es de, pues, chingue su madre. Soy valiente. Yo le echo huevos, ¿no? O sea, no puedo. ¿Te rechazaste tiros? Sí, un chingo. A ver. Prácticalos un poquito. ¿Hiciste la primaria, la secundaria, acá? Sí, 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 sí. Si das de cuenta que la neta es que de morro nunca me gustó pelearme. Y de hecho me daba culo pelearme, carnal. Me daba miedo. Y mi jefe me metió al box. Ok. Porque, por lo mismo, pues, porque vio que era medio pendejo, ¿no? Sí, te madrían de la escuela. Sí, o sea, me aventaba porque sí me aventaba. Nunca, nunca fue de dejarse, pues, te tienes que aventar, ¿no? Sepas o no sepas, te tienes que aventar. Entonces me aventaba, pero, pues, como no era bueno, pues, me daban en la madre. O sea, siempre fue mi sueño frustrado el ser boxeador, carnal, pero la neta es que sí se necesita disciplina para eso, ¿no? O sea, a mí me empezó a gustar hacer pendejadas. Probé cosas que no debía, carnal, pero no hice las cosas como se debía. Para ser boxeador se necesita disciplina y se necesita ser... A ver, ¿empezaste a meter al vicio? Sí, machín. Sí, sí, sí. No machín, así que me hubieras tirado, ¿verdad, carnal? Pero sí de que empecé a tomar muy morro, me late a fumar mota muy morro, como a los 13 años empecé a fumar mota. Y realmente nada más era eso, ¿eh? La motita y chupar, o sea, nunca fui de... Nunca fui de otra cosa, carnal. ¿Y tú todavía vienes aquí? No, ya no, ya hace mucho. ¿Dónde vienes actualmente? Ya, en otro lado. No, no digo, pero sí ya, no. La neta es que ya vivo en una zona en la cual ni... Pues nunca creí vivir ahí, carnal, la neta. O sea, nunca... Para mí es algo bien nuevo estar viviendo bien. Estar viviendo en una colonia donde salga sin... No hay pedo de nada. Sin que le hagan de pedo. Sí, sí, sí. Allá al contrario, allá al contrario hasta me han robado las lunas del carro. Cosas así. Allá hasta paseamos a ser víctimas. Oye, exacto. Oye, pero la Morelos colinda con la Guerrero, ¿no? Si no me equivoco. La Guerrero está deshilado. Allá al lado. Sí, sí, sí. Y juntos, entre la Guerrero y la Morelos, creo que está Tepito, ¿no? Sí, exacto. Con el barrio de Tepito, en realidad. Sí, sí, sí. ¿No? Este... ¿Qué te ha tocado vivir en el barrio de Tepito? Yo sé que no eres de Tianguis ni nada, pero... ¿Pero qué te ha tocado ver? Pues es que aquí ves de todo, mi carnal. O sea, ves de todo, de todo, de todo. Sabes cosas también muy chingonas. También ves historias que... Que dices, chale. O sea, se siente bien chido saber que también tenemos dos, tres bandas que de aquí le ha salido machín, como te decía. O sea, carnales que se aferran bien machín al bofe, al box. Y también te toca ver historias de violencia, carnal. O sea, también te toca ver historias de carnalitos que a los ocho años ya los mataron, a los doce años. O sea, yo tengo un chingo de amigos que he perdido así, de a madres, carnal. O sea, que se murieron bien morros. Otros que tiene poquito que los mataron. Porque, pues, la regla de aquí es querer generar billete para sacar a tu familia, carnal. O sea, todo mundo piensa que porque estás en el barrio quieres eso de patito a la vida. Y no, sí amas el lugar, amas a tu gente, amas la cultura. Pero a huevo que te quieres salir, carnal. A huevo. Yo no conozco a nadie de aquí que diga, ay no, a la verga, yo no quiero... Quiero vivir aquí siempre. Sí, yo no quiero tener una pinche casota, carnal. O sea, por eso es que... Yo, como tal, como artista, me he preocupado un chingo porque se cambia esa visión del barrio. De que piensen los demás que nos gusta en cuestión de que ya nos queremos quedar aquí. Esto es lo nuestro y hasta ahí. No, carnal. La neta, también le queremos salir. O sea, también queremos ver a nuestras familias en lugares chidos. Me quisiera llevar a todos mis amigos a una playa bien verga. Ir a cotorrear a lugares chingones, a buenos bares, a buenos antros. No, esto no es lo que nosotros queremos para toda la vida. Sin embargo, se tiene la visión o se tiene la errónea concepción de que a nosotros nos gusta esto y ya nos vamos a quedar sin él. También tenemos la visión de querer chingarle macizo, de querer tener buenos carros, de querer tener buenas casas, de querer tener bien a la jefa, de querer ir de vacaciones a lugares bien cabrones. O sea, pero aquí ves esas historias, carnal, de gente que la neta sí le ha luchado. Y por lo mismo que te digo de que toda la banda anda sobre la moneda, sobre el billete, pues ves historias culeras. Porque a toda la banda andar sobre el billete, pues lo primero que aquí te jala es, carnal, ¿sabes qué? Te invitan a, no sé, carnal, te invitan a mil cosas, ¿no? A vender drogas. Sí, carnal, desde vender vicio, bajar trailers, carnal. La banda de esta que le pega a los chinos, la banda que mete cosas para acá. O sea, un chingo de banda que se dedica a mil cosas distintas para generar un baro, carnal. O sea, tú sabes que... Es la gente, aparte es gente que ya nació así. O sea, ya nació en este medio, pues. Sí, sí, exacto. Ya naciste con esto, o sea, un morrito, exacto, un morrito de aquí ve normal el decir, güey, pues tenemos que salir a Chamberlain para generar un baro. O sea, no es así como de, ay, no mames, tiene ocho años, ¿cómo puede hacer eso? En el canal ya naciste con eso, ya naciste con el saber manejar un cohete, ya naciste con el aventarte un tiro. Hace rato tú lo dijiste, o sea, algo que tal vez desde otros lados no lo verían normal. Tú lo ves más que normal, carnal. Sí. O sea, tú lo ves... El mapa de la Ciudad de México es tan diverso. Cómo cruzas el viaducto y ya la colonia cambió completamente y es otro pedo, ¿no? O sea, es... Un día en una plática con unos güeyes de España nos decían que... O sea, es que México es como el barrio del mundo, carnal. O sea, es la parte más barrio que pueda haber y realmente es que sí, la neta... La neta, a mí luego hasta me cuesta trabajo encajar en otras esferas, carnal. Porque literal estamos muy maleados, carnal. Muy maleados. Mucho, muy maleados, carnal. Mucho, 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 carnal. O sea, tu mente está muy al cien, carnal, cuidándote siempre de todo, checando en qué te pueden chingar. La neta es que creo que hasta en lo de la música me ha servido todo lo que yo había vivido antes de eso. Porque la neta, te vuelves bien trucha, carnal, desconfiado de todo. ¿Qué te dicen tus brothers, tus carnales de aquí del barrio que estás triunfando en la música? No, pues bien chidos, bien chidos. Se sienten bien orgullosos, bien... Me apoyan en todo, carnal. La neta, muchos de ellos, te soy sincero, cuando empezábamos en este pedo, pues los videos que teníamos, pues eran baratos, ¿no, carnal? O sea, producíamos videos baratos. Y era así de, carnal, voy a grabar un video, ¿no? Y me decían, ¿y qué pido? ¿Cuánto sale? No, pues sale tanto. Me decían, va, carnal, yo te pongo tres mil, carnal. Y otro, yo te pongo dos mil, carnal. Ah, pues mire, carnal, órale, yo yo discuto esto. Y así los carnales, oiga, carnal, yo puedo conseguir que me presten un pinche carro bien chingón para que salga en el video. Cosas así, carnal. Entonces, sí, sí, la neta es que sí se vuelve una hermandad bien chingona. Y ahora que, por ejemplo, ya me tocan cosas como, pues no sé, los premios, cosas así. Se siente extraño, carnal, no tenerlos allá todos. O sea, quisieras tenerlos allá todos, carnal. ¿Y a veces te sientes cuando vas a una alfombra roja, este, llena de glamour y de artistas fifís, por decirles de algún modo, te sientes desencajado? Sí, sí, la neta sí, 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 tengo que aceptarlo.